Saludos, soy Frodo Colsón, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer un vídeo un poco cortito hoy acerca de llevaros algunas fuentes fiables y de bastante calidad para ayudaros a mejorar en arenas. Dado que mi tiempo está limitado en ese aspecto y tampoco estoy jugando demasiadas arenas, tampoco creo que sea el momento de hacer guías de arenas actualizadas a Goblin vs Gnomos, así que os llevo a fuentes para que podáis disfrutar de ellas. Eso os voy a llevar a una en español y a una en inglés que va a estar dividida en tres páginas. Empezamos por la guía que ha hecho Griegan, que es un gran jugador de arenas español para PlayHS. Aquí tenéis su explicación de qué son los niveles, qué ha clasificado las cartas y podéis ver todas las cartas divididas por clase, solo las de clase. Incluso con iconos. Bueno, el de baja y sube es respecto a lo anterior, que para nuevos jugadores de arenas les da un poco igual. Y estas son las cartas de Goblin vs Gnomos. Luego, según la rareza también lo tenéis. Esto es bastante interesante, dado que podéis ver las neutrales según sus rarezas ordenadas. Las de las ramas, esto no importa mucho, imagino que están metidas también arriba. Y cartas de Goblin y Gnomos también. Y bueno, Griegan tiene canal de YouTube, que lo podéis llegar por aquí y ver todas las explicaciones que tenga allí dentro. Todo esto va a estar enlazado en la descripción del vídeo. Con esta lista podéis aproximadamente ayudaros a hacer una baraja de arenas teniendo en cuenta otros consejos más específicos sobre qué curvas hay que seguir. Que bueno, los tenéis tanto en mis guías que aunque son antiguas, ese tipo de cosas están relativamente bien explicadas, aunque algunas cosas han cambiado. Pero Griegan también tiene algo más en su propio canal, ¿vale? Y esto es lo que os traigo en español, en inglés. Vamos a ver, Gears Arena. Esta página está muy potente, quiero usarla probablemente en algún streaming futuro, ¿vale? Hay que registrar si tiene colas, es nueva y está bastante saturada actualmente. Que te va ayudando a hacer la baraja conforme le vas diciendo lo que vas cogiendo. Y lo puntúa muy bien y te dice muchas cosas. Te orienta, te va dando consejos sobre cómo jugar incluso la baraja. Si es tipo agro, tipo control. Va valorando cartas en función de cartas que ya tienes. Te da consejos muy muy buenos. Está bastante interesante, ¿vale? Y fuera de eso, aquí abajo tenéis una lista de arenas como la de Griegan, pero un poco más extensa, ¿vale? Que es esta de aquí. La tenéis por cada clase, absolutamente todas las cartas, divididas en muchas más secciones, ¿vale? Incluso parte superior y parte inferior, aquí las mejores y las peores, pero incluso dentro de las más grandes tenéis dos bloques. Y además todas con un valor, ¿vale? Marcadas están las de clase. Y además tenéis unos iconcitos, además, que pueden salir, bueno, pues, asteriscos, ¿vale? Que los explica abajo del todo. Que, bueno, no llega a entrar en el tipo de vídeo que he colocado. Pero, bueno, básicamente, las flechas hacia arriba es que, si tiene dos, es que la primera copia de la carta es muy importante en la baraja. Si solo tiene una, es que la primera copia es un poco importante, ¿vale? Y los asteriscos quiere decir que tienen menos valor a partir de la segunda copia. Por ejemplo, el Nourish, el Nutrir, pues, a partir de uno ya pierde mucho valor. El alquimista pierde algo de valor, etcétera, etcétera. Y también hay casos, bueno, como la maestra de secta, que el primer pick tiene mucho más valor, pero el segundo pick ya empieza a tener menos valor. Bueno, son tablas muy, muy completas, ¿vale? En parte, la base con la que han programado esta parte de aquí. Lo vais a tener todo enlazado en la descripción. Y lo último que quiero comentar es, esto ya es más potente para quien pueda leer inglés en condiciones, es el mismo creador de esto que ha posteado en Reddit, los cambios de meta con Goring vs Nomos, hablando muy, muy interesantemente de por qué han mejorado ciertas cartas, por qué son mejores los provocar, por qué ciertas cosas o ciertos estilos de jugar han cambiado, favoreciendo, bueno, cierto tipo de cosas. Y en los comentarios tenéis el tier de clases según él, ¿vale? Están hechos por él también, aquí por ejemplo tenemos el tier menor y el de abajo del todo, bueno, el top tier que es mago, seguido de cazador, paladín y sacerdote, todo explicado con las barajas que se suelen hacer y por qué están ahí. El tier intermedio que es druida y pícaro, y bueno, los que hemos visto antes, que es chamán y brujo en el inferior y guerrero en el peor de todos. Esta fuente también es muy, muy interesante, una lectura muy, muy concisa y muy, es muy interesante, es que no se puede definir de otra forma, vais a aprender mucho si podéis leer la calidad de inglés que hay aquí, espero que sí, porque tampoco sería fácil resumirlo. En parte se podría resumir más adelante cuando haga mis guías actualizadas, pero bueno, por ahora aquí tenéis, para el que quiera informarse, tiene la opción de venir aquí y leerlo por alguien que juega muchísimas más arenas que yo y tiene un porcentaje de victoria muy, muy alto. Espero que os haya resultado curioso, aunque sea básicamente llevaros a la información que han hecho otros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!